¡No, no, no! ¡Ya, por favor! ¡Ya, déjenme! ¡No quiero bailar! ¡Ya! ¡Basta! ¡Uy, qué horror! Se me pierdan como unas moscas, güey. Te juro, te juro, Selena, es súper difícil ser yo, ¿te das cuenta? ¿Qué te pasa? Eso, eso me pasa. ¡Diego! ¡Diego, ¿qué es? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿No entiendes? Necesito darle una lección a la estúpida de Roberta. ¿Roberta? ¡Sí! ¡Ay! 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 Te encuentro despierto, me dices lo siento con una lágrima de ramas. Me abrazas, me hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento, solo dime, no es cierto. Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vico, ven, por favor. No, Tomás, no inventes, güey. No inventes, esto no se hace. Mira, mira, mira. Ya, güey, ya, ya. Bueno, Vico, ¿estás loca? ¿Qué quieres? ¿Que Diego se dé cuenta que le estás pintando el cuerno con Tomás? Sí, se lo tiene muy merecido, nada más por no darme mi lugar. No, es que estás jugando un juego muy peligroso. ¿A quién quién tiene? Nadie se va a dar cuenta. Diego está más borracho que no ve más allá de sus narices, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver. Estaba aquí Diego y aquí ustedes. Aparte Tomás, él es su mejor amigo. Y Diego no me está pelando de lo borracho que está. Ah, entonces tú también me harías eso a mí, a lo mejor. No, a ti no. Mira, mira, mira. Ven rápido, por favor. ¿Qué pasa? Ven, mía, córrela. ¿Qué te pasa? Así que Vico es la enamorada secreta de Tomás. Qué interesante. ¿Qué pasa? Valtese. ¡Gracias! 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 ¡No, cállate güey, nos ven peor! Papi, papi, ahorita no te puedo explicar nada. Por favor, vente, lo regalo bien rápido. Por favor, ven. ¡No, papi, ahorita no me regañes! ¡Por favor, te lo suplico bien rápido! ¡Bueno ya, ya, ya! Andando todos a la delegación, ¡cuál es! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame lo que le hice! ¡No! No sabía qué te traen, te maravilla! ¡Gracias, amiguitas, amiguitas! ¡Papá! ¡Papá! Ustedes, muchachos, vámonos, ya que se acabó el reventón. Hay que volver al colegio, ¿ok? No quería que terminara el día sin dejar aclarado el lamentable episodio en el que me vi involucrado. Por mi dedicación, celo y sentido de la responsabilidad. Sé que uno o más de ustedes sabotearon la reunión de la comisión para lo que vino después. La fuga. Quiero que sepan que él o los responsables del acto van a ser sancionados con la inmediata expulsión de este colegio. Silencio, por favor. Se acabaron las contemplaciones, jóvenes. Sobre todo con los alumnos nuevos. ¿Qué? ¿Por qué con los nuevos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quieres captar los silencios? Porque los problemas comenzaron con su llegada. Especialmente con la tuya, Roberta. Quiero al culpable. Las puertas de mi despacho están abiertas de par en par para aquellos que quieran aportar datos. Y algo más. Nadie va a salir del colegio hasta que no tenga al o a las responsables. Sería conveniente que apareciera, ¿no creen? O se van a quedar. Silencio. 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 Tan esperado. Fin de semana, amigo. O como le dicen ustedes. Happy weekend. No, eso sí. Con permiso. Es que eso sí, eso sí no se vale. Es que eso sí, eso sí no se vale. Es que eso sí no se vale. No se vale. No se vale. Es que, ¿qué? ¿Qué le van a decir a nuestros papás? La verdad. Lo quisieron. No. Con permiso. No, no, mi papá me va a matar, pues no. ¡Me va a acabar mi vida! ¡No! ¿No puedes conocer a tu papá de que se relaje? No, hace rato que quise hablar con él casi me mata. Ahorita no me tienen el pueblo. Entonces solo nos queda una cosa por hacer. ¿Qué? Ay, no. Entregada responsable. No, pero es que ¿sabes qué? Que todos somos responsables. No, 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 no. No todos, no todos. Fue a una persona a la que se le ocurrió la idea. Y esa fuiste tú. ¿Qué? ¿Está haciendo conmigo ahorita o qué? No, no. ¡Mamá! ¿Qué les pasa? Vamos a sacarle algo positivo a este asunto que está convulsionando a la escuela en este momento. Creo que podría ser un buen tema para la clase de hoy. Bueno. ¿Y qué tiene que ver lo que pasó con la ética? Tiene mucho que ver. Hubo un incidente y quiero ver cómo ustedes reaccionan frente a esto. ¿En qué sentido? En el más importante de los sentidos. A ver quién se hace cargo. ¿Quién es responsable? ¿El líder o todo el grupo? ¿Quién es el responsable? A ver, mira. Muy bien, venga. ¿Qué yo opino? Que quiero ir al baño. ¿Puedo? Y ahí quédate. ¿Sí puedo? Ve al baño, claro que sí. ¿Alguno más? ¿Irder al baño? No, bueno, voy a... ¡Selie! ¡Selie! ¡Viva! Ay, no, 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 ¿sabes qué? Voy a hablarle al prefecto para que te lleven a la enfermería, ¿ok? ¡No! No, 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 ya, ya, ya. Estoy bien. Selena, deja de comportarte como si tuvieras dos años. A lo mejor te comiste algo y te intoxicaste. Yo no sé qué hacer contigo. No, es una intoxicación, pero de alcohol. Selena, a ver, ¿por qué tomaste tanto? Es que de verdad, ¿qué hacemos? A ver, ¿a quién le aviso? ¿Le hablo a tu papá? No, 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 si mis padres se enteran, me matan. ¡Selina! ¡Vea! Muchas gracias, chavos, pero la neta no. Señor director, la única culpable soy yo. Y lo hice porque quería reponer los útiles que la logia le deshizo a Miguel. Aquí no hay ninguna logia, señorita. Bueno, entonces usted diga lo que quiera. Ok, yo solamente quería reponer los útiles para tenerlos para una emergencia. No me faltó. Usted y yo tenemos que hablar muy seriamente, señorita. Si están pensando en salvarme, olvídalo, director, porque yo también tuve que ver en todo esto, ¿eh? ¿Qué cosa? Ay, no, mi papá. Vámonos. Adiós. 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 Adiós.